Que me la paso enfiestado Es muy cierto, no lo niego Que me la paso tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y las guitarras Disfrutando de lo bueno California, mis terrenos Buena plaza, pacho al pie Una de mis bolsas al día Creo que no tiene rival Un Ferrari o Lamborghini Por los carros deportivos Lo que me gusta pasear Mi nombre no se los digo Porque no hay necesidad Pero si quiero decirles Que soy bajo esta verdad Te raga mongo chifrada Y lo evito Lo que me gusta aportar No todo es color de rosa Yo tal bien le batallé Un tiempo fue un pandillero Y los ángeles tal bien Con el tatuaje ese desmaroso Perionero Me sirvió para aprender Que me la paso enfiestado Es muy cierto, no lo niego Que me la paso tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y las guitarras Disfrutando de lo bueno Ay, qué bueno Música Y si me ven a estarme encantando Es porque disfruto de mi trabajo Si a veces me encuentro amanecido Es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada Y ahorita es muy diferencia Y ahora las putas me bailan Luego los tres mil yo en el suelo Suelos rojos que me eran portando Mi cuerpo siempre anda diamantado Y en mi mano traigo una descaro Si a veces me calo Y el grupito es para andar Y he pericado Y echarme yo me relajo Los gemelos Los gemelos que siempre voy pisando Agradecidos ven con la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mis padres por jugarme Enseñarme y ganarme la vida Contrabajando Música Y se dice, dice, dice Traigo los tres mil yo en el suelo Suelos rojos que me eran portando Mi cuerpo siempre anda diamantado Y en mi mano traigo un Rolex caro Y en ese mi cara Y el grupito es para andar bien pericado Y echarme yo me relajo Y echarme yo me relajo Los gemelos Y más ni menos Y el grupo de compas polo Música Música